Feliz momento Hoy después de nuestra Primera misa presencial, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo Bueno, bienvenidos a Entre Dos Matas Episodio 2 De esta nueva temporada Gracias por acompañarnos Tantas personas y tan Buen resultado al episodio Pasado sobre el artista Que superará a Bad Bunny En verdad se lo agradecemos full Atentos los pibes Ustedes saben quienes son, gracias por aparecerse Y ahorita Venimos a hablarles sobre unos temas Más serios, ya El tema de Luis Fonsi Que todavía me pegó en el alma Y a Damari López Fue cerrado Si este video tiene 200 likes Lo reabrimos Pero Entonces, hoy les vamos a hablar sobre un tema Que nos afecta a todos muy profundamente Las clases online Así es Así es, así es Un temita que Que bueno, ya ¿Cuántos llevamos en este pego? ¿Diez meses? ¿Nueve meses? ¿Nueve meses? Porque ya es diciembre Marico Las clases online Que ya llevamos unos nueve meses Diez meses En este pego de clases online Bueno Quitando las ocasiones Ponte unos seis meses Pues ¿Tú te evitas que Que puedes generar una especie de Diría yo Amor-odio Para la gente Más que odio que amor Bueno La cosa es que Vamos a ponernos en los zapatos De nosotros En marzo No vamos a tener que presentar Esas clases de matemática Donde los exámenes Nos van a violar Vamos a tener una medio vacación Y tal Pero luego Cuando te fijas Que vamos a tener que pasar nueve meses En plaza online La cosa como que se complica un poquito Sobre todo gente En nuestro caso Que o sea No es que estamos volviendo El año siguiente Al mismo colegio Solo que un nivel más alto Sino que Literalmente Toda nuestra cosa cambió Exactamente Y quien lo diría Escuchen Cuando empezamos Entre dos matas Estábamos Éramos todavía Carajitos de colegio Si La y ya Viendo a ver Como hacíamos Con Con biología Y ahora Universitario ¿Quién lo diría? Universitario Pero seguimos online Entonces universitario Un coño y madre Eso me lo vimos Carajitos de miedo Mierda Encerrado en la casa Si Pero nada Marico Es que O sea Nosotros arrancamos El peo Y andábamos pendiente Era de copiarnos Y el peo Y eso Es chimbo Porque aprendes A copiarte Y acuadra Cómo copiarte Y de la nada Sacas un promedio De 19 En el tercer lapso De quinto año Sí Esa vaina fue medio rara Pero igual Entonces Gente Ajá Habla Habla O sea Este es nuestro caso Que ahorita Es un peo nuevo No entre comillas Porque es la misma vaina Pero con más preparación O sea En marzo Y que no Métanse en la llamada De whatsapp Muchachos Ahí vamos Está todo Pero coño Marico En verdad Es chimbo Demasiado chimbo Pero eso es a lo que A lo que vamos Eso es a lo que venimos A hablar hoy Discutir Este peo De que si las clases online En verdad sirven Si en verdad ayudan Dentro de todo Pero bueno ¿Qué empieza? ¿Quién quiere empezar Este moon online? Pequeño de vato Pequeño de vato Yo no puedo vivir La gente Mucha gente La mayoría de la gente Dice que las clases online No sirven O sea En verdad Respeto su opinión Pero A diferencia De una clase presencial La clase online Requiere que uno Tenga la La disposición De aprender Lo que te ponen al frente La disposición De pararle bola Al que está ahí En el Google Meet Diciendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé La capital de Mesopotamia En su época Y tal Porque Vamos a hablar Claro Todos vemos Esas clases Con el teléfono afuera Yo lo sé Porque yo ayer Con el huevo afuera También A veces De Beléu no me extrañaría Pero Yo ayer Tenía Tenía una clase Sobre Cómo buscar cosas En Google Para que no hagamos Plagio Y tal Y al mismo tiempo Que estaba pasando eso Yo estaba Manejando Dos ventas De alcohol Estaba Estaba Emprendedor Emprendedor Más sobre eso Después De nuestro patrocinador Estaba Manejando El fantasy De la champions Y estaba Haciendo un poco De cosas Uno en verdad No tiene el tiempo Para pararle a la clase O sea No tiene la atención O sea Las clases Las clases presenciales Te dan esa ventaja De que No tienes opción Más que pararle a la clase O tener una distracción Súper estúpida Que sí que Hacerle huequitos A la borra Entonces Yo veo gente Que dice Ay no Es que yo veo Las clases online Como podcast Yo me pongo A jugar GTA Y mientras Estamos haciendo La clase online Y Te estás riendo ¿No? Te estás riendo Eso se lo Eso te lo dije yo Obviamente Y luego En los dos días Me dice Concha Es que yo no aprendo Nada de la clase online Obviamente Si tú no le quieres parar Si tú estás En tu club de motos Ahí Traficando cocaína ¿Cómo es que vas a aprender? Pero mi club de motos Es fino Es que Justamente Eso es a lo que A lo que iba yo Que las clases online Es un peor Autodidacta Que es lo que tú decías Arcaya Mariko Tienes que tener disposición Sin eso Es imposible Que aprendas algo Que aprendas algo En clases online O por lo menos Lo que deberías aprender Porque Mariko Te les cuento O sea Es que Lo digo como que Desde mi lado Como lo he vivido yo Mariko Yo no puedo Concentrarme Tomarme en serio A un bicho Que parece Jesucristo Que me está dando clases Mariko En mi caso En interiores Huevón Viendo mi mierda Que es como que bro Que la di Ya Y además No solo eso Las clases Las clases Las asíncronas Que le dicen Las malditas asíncronas De mierda Que nunca las terminas viendo Y es un peor Autodidacta Es exposición Mariko Y es raro Es raro Y nunca va a ser lo mismo Mariko El otro día Y no me juzguen gente Y ustedes los tampoco No me juzguen Pero Mariko El otro día Yo estaba viendo una clase Justamente con el Jesucristo Que dije Mariko Y digamos que yo Yo he llevado bastante tiempo Sin hacer Este Cómo decirlo Sin darle cariño Al amigo Sacar a pasear A la nutria Sin raya queso Sacar el Volkswagen Ajá Entonces Limpiar la manija Cuando uno lleva tiempo Cuando uno lleva tiempo Sin hacer Ese tipo de cosas Digamos que En cualquier momento De repente El amigo Se despierta Y entonces yo digo Mariko Me provoca hacerme Rolo de paja Pero tengo un huevón Tengo un huevón Enfrente mío Que está hablando De la filosofía Y huevonadas De Aristóteles Entonces yo digo Entonces yo digo Está raro Pero tú hiciste la cosa con la clase No No lo hice Porque era demasiado raro Pero yo Estando en un Me hace pasado eso No estando en una foca En clase online Mariko Mariko Me daba bien duro Ahí En esa tula Es que El huevo tiene Un ciclo de sueño Mariko Entonces No es Lleva Déjame terminar Dale Dale No es como que Tú totalmente En tu Digamos En tu intimidad En tu casa Pero tampoco Es en una clase Como tal Es como un intermedio Que es una pedazo De mierda Les iba a decir Bueno Esto creo que Queda perfecto Para el clip No tiene nada Que ver con las clases Pero el huevo Tiene un ciclo De sueño Bien raro Porque la vaina Como que Tú te levantas Y se levanta Contigo Después Pasan como 90 minutos Y se para otra vez O sea Si sin ver nada Ni nada Estás que si Comiendo Y bueno Saludar Pero esto era Solo para el clip Y nada Mariko Si es un peo Muy autodiacta Pero no O sea Nuestro caso Que es universidad Se supone Que la experiencia De ese peo Es la biorni Universitaria Porque Mariko Estudias donde estudies Vas a estudiar Con Con una mezcla Rarísima Rarísima Está claro En la foto La foto Que es una pasta Con chocolate Y una quittles Una paja Saludos a los pibes Saludos a los pibardos Eso es un salón Cualquiera Universidad Y nada La idea es vivir Esa mierda Pero tú no la puedes vivir Si estás viendo El grupo de Whatsapp Y sale alguien Vamos a hacer un meet Para conocernos Hoy a las 5 Yo puedo decir Que yo Mis primeras dos semanas De universidad No me tomé en serio Lo de Socializar Con la gente De mi salón Porque o sea Genuinamente No sé No tenía ese interés Pero Estos últimos dos meses Que he llegado A conocer a esa gente En verdad Toda esa gente Hispana Y sé que están Escuchando este podcast Porque esa gente Es más real Que algunas otras personas Que yo he conocido Toda mi vida Lanzando puntas Ahí indirectas Pero Uy Pero bueno No sé silenciar Era de Arcaya Para Noel Silenciar Pero Genuinamente Me cae full bien La gente de mi salón Porque o sea Esa gente Como estudia Más o menos Lo mismo que tú Ya hay intereses Compartidos Entonces De por sí Ya van a haber algunos Que Como que Hagan clic Contigo Bueno Marito Tienes razón Lo que hice Pero yo quiero contar Una anécdota Acá Mande Algo que me pasó Comenzando clases Marito Comenzando clases Bueno Esto está bueno Para el clip También Vamos a ver Que tal sale Marico Saben que Era que sí Que la segunda semana De clase Y hay una materia Que hay que prender La cámara Siempre La prendida Siempre Entonces Bueno Pasamos a presentarnos Y vaina Todo el peor Si es como Moratorio Y entonces Viene una jeva Marico Espero que esa jeva No escuche esta mierda Y si lo escuchas Coño No te vayas a sentir mal Esto solo lo hago Por Por las risas Comedia Pura comedia No se ofende Nadie Pero ajá Entonces Nada Marico Estamos presentando Y vaina Entonces Se presenta Ah yo soy tal y tal Este estudio De tal y vaina Y tengo un bebé De dos meses Y yo Y yo Coño De pana Que en la universidad Uno ve todo Entonces dice No tengo un bebé De dos meses Y vaina Y de repente Se escucha el bebé Gritando en el fondo Y vaina Y yo Verga Que bola Ok Y lo peor Es que la jeva Lleva O sea yo la vi así Y yo Coño Esta jeva Lleva Pero bueno Después Como las Sebraban Siguiente La otra clase De repente Marico La coño Y su madre Prende la cámara Bro Y el bebé Ahí Ahí Jamaqueándolo Marico Dime tú Donde coño La madre Vas a ver Esa vaina O sea que Tú estás En una clase De la universidad Una vaina Seria Y tú Una caraja Con el bebé Jamaqueándolo Ahí Huevón Por favor Explícame tú Bueno En la UNEFA No En la UNEFA Marico Mira tú sabes que ¿Cómo? Tú sabes que En la UNEFA Todos los días Son domingos Familiar Marico Es que En verdad La gente O sea Marico Marico El salón De pinga Porque conoces A la gente Mierda Coño Si son panas No joda Después de Tres semanas Pero coño Marico Este es mi caso Hay Ocho materias Marico Es muy peor Estar motivado Si el profesor Profesora Profesora De vaina Sabe poner Y para compartir Pantalla Son dos horas Muchachos No es que Mi hija está viendo Pepa Déjame Y va a sacar La hija del internet Y no se Mutea la vaina Tú escuchas Yo tengo Yo tengo una profesora De redacción Que La profesora En medio de clase Como que nos da un break Para que Que si que Desayunemos Algo así Pero ella No Ella ni mutea Su micrófono Ni apaga la cámara Ella lo deja Todo prendido Y uno se queda En el beat Y la bicha Apaga la luz Eso es lo único Que hace Apaga la luz Pero de resto Se pone a hablar Que si que Con el esposo Ay Osiris está vendiendo Ayaca Y uno se entera De todo el chisme De la amiga Vendiendo Ayaca No porque No es No es color humilde Sino que Es señora Es vieja del cafetal Entonces Ay Rosario Rosario Se fue al parque Otra vez Yo creo que La próxima Me la acompaño La otra se casó Está gordísima La hija de La hija de Roberto Se casó ¿Puedes creerlo? Claro Ella me juega Truco Y todo eso Por 15 minutos La hija de la clase Jugando truco Y esos 15 minutos Obviamente El grupo del salón Todo el mundo Recitando los chismes Para los que Se están perdiendo Eso Entonces Es como que No puede ser Que Rosario Se peleó Con Osiris No puede ser Eso Causa unidad En el salón Porque todos Tenemos como que Esa misma cosa Al frente Para burlarse Coño Rosario Este Pero Coño En verdad Su experiencia Su experiencia De la universidad También ha sido Distinta a la mía Porque Aquí no vamos a decir Nombres de universidades Pero digamos En su universidad Funciona un poco Distinto el pedo De los salones Si Es tu mismo salón Si eso Un salón A diferencia De distintos salones Como si fuera Al colegio Marico En mi En mi universidad Weón Esas materias Distintas Con distintas personas En Un coñazo De gente Que en verdad No te da tiempo De hacer eso Que tú dices Como que Esa Exacto Hacer pana Te haces pana De Rolando Y Rolando Desaparece En el infinito Y te lo encuentras Diez años después Pidiendo plata En la calle Esa es la vida Lo encuentras El último semestre Como que Que más Te era Rolando El de la clase online Y el como que Ah fíjate Vicente Está ahí Sí Marico Yo imagino Las veces Que les acaba Contar Llegando a la universidad Con un coche Weón No vale Lo deja En la guardería De la universidad Marico Eso es una maldad Weón Coño Señor Lo de la guardería De la universidad De repente La facultad De educación Preescolar Mierda Nuestra universidad Tiene facultad De educación Preescolar Puedes Puedes dejar El niño ahí Marico La verdad Eso no lo había pensado Cuando estudian educación Les harán preescolar No Porque Educación No es que Estudias educación Y ves todo Sino que Estudias educación De tal cosa Por ejemplo La que se da En nuestra universidad Es educación Preescolar Física Ah Eso es para Las carajas Que saben Que van a ser Como más de casa Y se meten En esa jarra En pasar algo Con su vida Exacto Luego está La gente Que ve Educación Y luego Educación Mención Matemática Y luego Se va a un colegio Y le empieza A pegar a paredes Pero bueno Es otro tema Ustedes saben A quien me refiero Coño Vale Bueno La gente Que entendió Entendió Un abrazo Coño Un abrazo Para él Un saludito Me dijeron Que van a dar clases En primaria Pero bueno No entremos ahí Coño Un día de estos Hablamos sobre Nuestras experiencias Con los profesores Así va Coño Si, si, si Que más Bueno Nada En que coño Es la conclusión Me queda su burda De raro Que 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 ya cuando Me yo pase este pedo De Deja del COVID Y toda la vaina Que ya se Empiece más o menos A ir a clase Que van a estar Las propagandas Inicio a clase De los bolsos De Hello Kitty De Hot Wheels Que sigue en febrero Ay no Que horrible Eso hace burda raro Inicio Verga De regreso a clase Los buhoneros Vendiendo uno De esos bolsos Que tengan con la clap Pero pintado Con casi que Una lata De pintura Y Que se Que Una Calcomanía De Batman Marico Tengo un pana Que está vendiendo Cuadernos Huevón Échale bola Yo vivo En los cuadernos En Instagram Que si que Con el logo De la universidad No A mí A mí Esa gente Que es así Tipo Burda De espíritu De universidad Que se compran Toda la merch Marico Yo no Yo no me compraría Toda la merch Pero yo si sé Que me quiero lanzar Del centro De estudiantes De mi universidad Para desnichificar Eso Verga Desnichificar Nada complicado Mi hermano Mi hermano Fue presidente De eso Yo tengo la sangre Para eso Y o sea Nosotros llegamos Y vemos como Un centro de estudiantes Material está cagando En nuestro primer semestre Nuestro primer corte Aquí Hay que Quiere seguir Con la sucesión Quiero seguir con la sucesión Y quiero arreglar La universidad O sea Les pongo este caso Nosotros Vamos a tener ¿Quieres poner Mesas de ping pong? ¿Qué arreglar la universidad? No Si no Arreglar Digamos Los eventos que se hagan Hacerlos a tiempo Que si que la ronada La cerveza Cosas así Que la cosa Que de bien Porque Como iba diciendo La universidad Hace un evento Todos los años Que es como que La rumba de la universidad La rumba de la universidad Y tal Y este año Le decidieron Ok vamos a hacerlo online Y Iban a traerse Andrés Mati Iban a traerse Unos cuantos DJs Y tal Me caí Estefano Sin Bardi Bro Iban a traerse Un poco de gente Y O sea No es que era Un video en vivo Que Que la cosa Estaba en el momento No Era un video Por estreno En youtube Una llamada De whatsapp Y la gente Reaccionaba en el chat Y tal Y vendieron comida Vendieron ron Y todo eso Los bichos Los imbéciles No Supieron Como montar El video De youtube A tiempo Y tuvieron que mover La cosa Para la semana siguiente Pero no Es que eso fue Eso fue Durante el mismo tiempo Que yo estaba Montando entre dos matas Poniéndolo todo A tiempo En el youtube Para que Para que los bichos Para que la cosa Se viera bien Para que la gente Se metiera a las 8 En el chat En vivo Dijera su Su comentario gracioso Y tal cosa Pero estos bichos Ni siquiera pudieron eso O sea Es cuestión de lógica Chamo Coño Bueno Este Nada Dejenos sus experiencias Con las clases online Y suscribanse Yanti Antes de que se acabe Todo esto Tenemos Es una referencia No Ajá Tenemos Un patrocinador Hoy Un patrocinador oficial Megapanas Club Eh En este Club De personas Un club En verdad Relativamente Exclusivo Se está haciendo Promociones A alcohol barato Por ejemplo Bebidas alcohólicas La promoción Que tenemos ahorita Es Una botella De Santa Teresa A 4.99 dólares Cacique A 4.99 dólares Ron Canaima A 2.99 dólares Y Ron Canaima Con hielo Y ginger ale A 5 dólares Si están interesados Métanse En el link De la descripción Y Y ahí Podrán Tener Esos Descuentos Y podrán Unirse A esos Grupos De Esos grupos De esas Promociones De tan buenos Precios Todas las Con la descripción Del grupo Y nada Y bueno Este Sigueme en mi podcast También Puro Gamelote Y bueno Link en la descripción Pásenlo bien Tomen agüita Es importante Siempre Es importante Y bueno Buenas noches Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.